Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y leo, pero que también te entieras Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse el futuro, balanza Que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro AionX 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 AionX